Muy buenas tardes sean todos ustedes bienvenidos a Fiebre Deportiva Número 1 en Deportes. Hoy ya a mitad de semana como siempre con muchas informaciones para cada uno de ustedes. Agradecer primero a Dios Todopoderoso que nos permite estar aquí y un saludo especial a todas las personas que están en sintonía, tanto a través de este Canal 10 de Telenor como de nuestro portal de Internet. Así que, bienvenidos a Fiebre Deportiva Número 1 en Deportes. Hoy muchas informaciones, ya se calientan bastante los predios en el ámbito del béisbol invernal, lo que tiene que ver con el torneo superior de baloncesto de esta ciudad. Y por supuesto las grandes ligas, entre otras informaciones de interés, el partido de fogueo del próximo sábado, donde la selección dominicana se enfrenta a Nigeria. Sábado y lunes son los compromisos de estos partidos de fogueo. Y por supuesto hablamos un poco de lo que está sucediendo en la NBA que apenas culminó la temporada y se ha mantenido muy activa en cuanto a las informaciones. Y bueno, invitarles a visitar el supermercado Almanzar, que es el más moderno y completo de las cuarnas. Recuerda que tienen dos niveles repletos de mercancía, donde tú puedes adquirir todo lo que necesitas, todos los productos para abastecer tu despensa. En el segundo nivel tenemos restaurante y heladería. Puedes hacer tus compras con toda tranquilidad porque el parqueo es vigilado y techado. Y también puedes hacer tus pagos de los servicios de Telenor. Todo en un solo lugar para tu mayor comodidad. Por eso somos el más moderno y completo de las cuarnas, el supermercado Almanzar. Y también la Asociación Duarte de Ahorros y Préstamos. Estamos adaptados a tus necesidades. Visítanos en cualquiera de nuestras sucursales para aperturar tu cuenta. Si necesitas obtener una de nuestras tarjetas de crédito o un préstamo personal para tu negocio o tu vehículo, eso que te has propuesto lograr en este 2019, nosotros estamos adaptados a tus necesidades. También visita JS Motors, que es el dealer que te monta fácil. Estamos ubicados en el kilómetro 1 de la carretera San Francisco-Tenares. Entonces, aquí tienes la oportunidad de adquirir el vehículo que necesites, nuevo o usado, con las cuotas flexibles, la facilidad del financiamiento y las mejores tasas del mercado. Estamos ahí. Y José Luis Rosa, su propietario, siempre dispuesto a negociar contigo. JS Motors es el dealer que te monta fácil. Y de la misma familia Aguas Rosa. Siempre la tenemos con nosotros aquí en el set porque Aguas Rosa es una salud hermosa. Es ultra purificada con el sistema Osmosis, con todos los requisitos y los más altos estándares de calidad para que usted disfrute del mejor producto del mercado. Aguas Rosa es una salud hermosa. Y bueno, cuando regresemos de la pausa, pues también, aparte de todo el contenido que nos prepara producción, estaremos disfrutando de las entrevistas, un material que ha estado realizando Junior Matrillé desde lo que fue la cobertura del Juego de Estrellas. Y ha podido conversar con muchos jugadores y personalidades del ámbito de las grandes ligas. Así que, de regreso, yo les invito para que usted se mantenga ahí en sintonía que estaremos disfrutando del contenido de este miércoles aquí en el número uno en Deportes Fiebre Deportivo. Somos Yoma Supercentro, supermercado y tiendas por departamentos, donde te ofrecemos diversidad de servicios, productos de la más alta calidad, vegetales y frutas, salidas de las tierras fértiles de nuestros campos, nuestras carnes certificadas en higiene y calidad superior y una gran variedad en productos para satisfacer las necesidades de nuestros clientes. Yoma Supercentro es todo un concepto de economía, calidad y calidez. Ven a vivir esta experiencia junto a nuestro personal, el cual te garantiza tensiones personalizadas y un trato familiar, porque junto a ti hacemos del Yoma Supercentro una gran familia. Yoma Supercentro, generación tras generación, tu mejor decisión. Ahorro y comodidad en los nuevos Kia Picanto. Adquiere los nuevos Cero Millas en JS Motors, donde tenemos una gran variedad. Así que aprovecha tu Kia Picanto o el carro, motor y veta de tu preferencia. Con las facilidades de financiamiento que solo te puede dar JS Motors, Carretera San Francisco-Tenares, kilómetro 1, con el teléfono 809-244-2744. El verdor El sabor Yo me quedo aquí en mi tierra La belleza Así es Supermercado Almanzar, tan nuestro como las Guaranas. Supercompraventalesander Donde te damos más dinero por todos tus artículos. Además, en Supercompraventalesander somos tienda, donde tenemos electrodomésticos nuevos y usados al mejor precio del mercado. Ven y compruébalo. Supercompraventalesander Estamos ubicados en la calle Rivas, esquina José del Orbe, San Francisco de Macorís, con el teléfono 809-588-6498. Supercompraventalesander La que da más por tus artículos. Todo aquello que te inspira, lo que te motiva, lo que solo tú puedes alcanzar, lo que te llena de orgullo. Con nuestras tarjetas Visabab, podrás lograr todo eso que tanto te has propuesto. Solicítala en cualquiera de nuestras sucursales. Asociación Duarte Adaptados a tus necesidades. Que no lo sabías, abre sus puertas en DM Master Pollo Asadero Mamá Aura. ¡A pura leña! En Asadero Mamá Aura Puedes encontrar los mejores filetes de res, cerdo, churrasco, tibón importado y todo tipo de asado. En DM Master Pollo Asadero Mamá Aura a pura leña. Carretera San Francisco de Macorís, salida en agua, en Guisa, con el teléfono 809-725-5720. Y Avenida Antonio Guzmán Fernández, salida Santo Domingo, con el teléfono 809-725-1652. DM Master Pollo y Asadero Mamá Aura a pura leña. Para ti hemos creado la diferencia. Así podrás vivir en un espacio único que garantiza la seguridad de tu familia. Villas City Garden, el más moderno diseño con jardín frontal, patio privado posterior y área recreativa. Un proyecto garantizado y ambientado para niños y adultos. Por el grupo Gavín Fernández, calle Castillo, esquina Colón, teléfono 809-588-771. Centro Ciudad, San Francisco de Macorís. Villas City Garden, confort a tu alcance. Rayoeléctricos, materiales eléctricos en general. En Rayoeléctricos te ofrecemos los servicios de iluminación, decoración, intercomunicación, lámparas decorativas, materiales eléctricos residenciales e industriales. Rayoeléctricos, materiales eléctricos, rayoeléctricos iluminado. En Rayoeléctricos contamos con servicios a domicilio y parqueo exclusivo. Rayoeléctricos, iluminando y decorando tus ideas. Con las atenciones personalizadas de Hanlet Ulerio, gerente. Rayoeléctricos, calle Salcedo, esquina Gaspar Hernández, San Francisco de Macorís. Con el teléfono 809-588-9333 y 809-256-6468. Rayoeléctricos. Bueno, de regreso aquí en Fiebre Deportiva Número 1 en Deportes. Y nos vamos con las informaciones. Hablamos de que ya acercándose la fecha para el béisbol invernal, muchos equipos han anunciado, empezando por los equipos de Santo Domingo, el aumento en sus entradas. Ya lo hizo el equipo de los Tigres Terlicei. Y ahora también la noticia es concerniente al equipo local, los gigantes del Cibao. También las estrellas Jorge han anunciado que suben los precios de las boletas y los abonos. Y entonces, para esta temporada, los palcos en el Estadio Julián Javier estarán costando 650 pesos y en el Tetelo 600 pesos. A lo que, no sé, mucha gente ha reaccionado de alguna manera, pero, ok, sabemos que son diferentes estadios, pero prácticamente usted pagar un palco con 600 pesos, yo no me lo encuentro caro. Porque si vamos al Estadio Quiqueya, tú con eso te tienes que sentar en las gradas, vamos a decirlo así. Obviamente es un aumento considerable y hay que adaptarse a esto. Solamente se habló del palco, aparentemente las gradas y los bleachers se van a quedar con el precio normal y todos los equipos lo hicieron. No hablamos de uno en específico. Anunciaron aumentos y desde ya están vendiendo los abonos para la temporada. Hay gente que se organiza, lo compra con tiempo. Así que los gigantes del Cibao, también las estrellas, anuncian un incremento en lo que será el precio de los palcos. Repetimos, en el Estadio Julián Javier los palcos van a costar 650 pesos y en el Tetelo Vargas estarán costando 600 pesos. Ya ustedes saben. Y bueno, vamos a disfrutar de una entrevista que les realizara Junior Matrillé al lanzador del equipo de los Yankees de Nueva York, Domingo Germán. Los Yankees de Nueva York, Néstor, yo quiero que hoy la gente pueda conocer un poquito más de ti y luego hablemos un poco de los Yankees y de la República Dominicana. ¿Qué lanza? ¿Cuáles son tus herramientas, Néstor, para estar en un equipo de grandes ligas que está en la mejor división de todo el béisbol? Sí, mis pincheos se complementan con recta, curva, cambio y slider. Creo que aunque no tire muy duro, puedo comandar los cuatro pincheos por strike y eso es lo que me ha dado el éxito de este año. Gracias a Dios que pueda, aunque no tire duro, pero pueda poner la bola donde yo quiera. Por ejemplo, ese tipo de lanzador no es tan común. Las grandes ligas presentan mucho poder. Los jóvenes lanzan muy fuerte. Sin embargo, la localización hemos conocido muchísimo en la historia de Greg Marus y otros lanzadores que se mantuvieron por muchos años siendo los mejores haciendo esto. Un bateador derecho de mucha fuerza, aunque difícilmente, si no estás trabajando en el inning, difícilmente te colocan para comenzar con él en el inning. Pero es que, ¿cómo trabajar, por ejemplo, a un Vladimir Guerrero Jr., que es uno de los principales talentosos jóvenes de ahora? Bueno, sí, tú sabes, es un bateador muy bueno. Apenas que, tú sabes, es muy joven, pero tiene conocimiento de la zona de strike y hace mucho contacto con la pelota. Y creo que es algo que él tiene en su poder, que pueda controlar el bate en cualquier conteo. ¿Sabes? Un bateo como es siempre es difícil picharle, pero, ¿sabes? Cuando, vuelvo y repito, cuando los picheos que estén comandados en la localización que yo quiera, ¿sabes? Cualquiera se puede hacer lado en cualquier momento. ¿Ustedes estudian a los bateadores? ¿Ustedes tienen el tiempo de salir? ¿Cuál es la rutina de Ernesto Cortés? Sí, siempre hay reportes, tú sabes, del equipo que nos vamos a enfrentar. Básicamente, es el poder de nosotros contra el de ellos. O sea, a lo mejor tienen una deficiencia o algún defecto que no puedan hacerle swing a un picheo, pero, ajá, la información, pero prácticamente siempre nos preparamos, como nos preparamos todos los días, ready para sacar calado. Tomando en cuenta a los Yankees, primer equipo, mejor equipo en la división este, es la división más complicada por años en todo el béisbol de las grandes ligas, sin embargo, 3-0, más ponches que entradas lanzadas, y es un buen trabajo el que has conseguido en una primera mitad que no estuviste todo el tiempo arriba. Parece que las cosas cambiaron y que van a seguir cambiando, a tu favor. Sí, eso esperamos, tú sabes, estamos trabajando todos los días fuerte aquí para mantenerse aquí arriba y poder ayudar al equipo a que gane más juegos de béisbol, porque la meta es en octubre salir con el campeonato. Este es un equipo que ha tenido más de 20 jugadores lesionados. Más de 20 de sus estelares jugadores han estado en la lista de incapacitados y los Yankees están en primer lugar. ¿A qué tú atribuyes, básicamente, que todo eso esté pasando en esta división y en todo el béisbol? Pienso que la finca de los Yankees se ha preparado para este momento, aunque no lo esperábamos, pero pienso que todo el mundo de las menores ha hecho su trabajo, desde la oficina hasta los peloteros. Nos hemos preparado día a día y, bueno, como han dicho en varias ocasiones, que al que suben ha hecho el trabajo y queremos mantenerlo así para que nos den más oportunidades a la gente que está abajo luchando por un puesto. Por último, Néstor, en la República Dominicana ganaste un campeonato con las estrellas y eso es algo inolvidable porque hacía más de 50, 51 años específicamente para lograrlo. Sin embargo, los planes tuyos están colocados en las grandes ligas, ya lo hemos hablado, pero ¿existe alguna posibilidad en tu cabeza después que termine todo esto y que descanses de que puedas volver al país y que puedas integrarte a las estrellas o a cualquier otro equipo? Sí, ahora mismo no quiero hacer promesas, simplemente porque, como tú dijiste, estamos enfocados en la liga aquí con los Yankees y que la meta es ganar una serie mundial, pero pienso que cuando el equipo esté descansado y el equipo, tú sabes, esté ganando el Andoramericano, porque yo sé que van a ganar muchos juegos, puede hacer que esté considerando volver para ayudar al equipo. ¿A las estrellas orientales? A las estrellas orientales. Bueno, es que es un estrellista, el tipo, estrellista un mensaje final a todo el país. El mensaje mío es que, gracias por el apoyo que me han dado en las últimas dos temporadas en Dominicana, tiene un lugar especial en mi corazón allá, y bueno, ojalá poder seguir leyendo a la República Dominicana con las estrellas orientales para representar el país como hicimos en Panamá y las estrellas orientales en San Pedro. Así que sigan viniendo al estadio cuando empiece el juego, que a nosotros nos da mucha actitud y mucha perseverancia para seguir jugando. Y que juguemos una final de nuevo como la del 2015, ¿tú no te recuerdas de eso? No me recuerdo porque ya pasó. Ah, bueno, está bien. Él no se va a acordar, obviamente, porque tú supiste lo que pasó en este año. Este es Néstor Cortés, que ayer disfrutábamos de esa entrevista, y él manifestaba, que de volver, pues obviamente estaría con las estrellas. Ahora sí, vamos a disfrutar la entrevista de Domingo Germán, lanzador de los Yankees de Nueva York. Quien ha sido el mejor lanzador, no solamente de los Yankees en esta primera parte de la temporada, sino también el lanzador de todas las mayores con mejor porcentaje de victorias y derrotas con 11 y 2. Domingo, prácticamente lo que estás haciendo ahora es lo que te ha llevado hasta aquí, el trabajo. Bueno, ¿sabes? El trabajo duro y la consistencia día a día es lo que me he llevado ahí. ¿Sabes? Cuando uno quiere lograr un objetivo, uno tiene que enfocarse al 100% en lo que uno quiere y seguir, enfocarse en lo que uno quiere y ser consistente, ¿sabes? No trata de que nada nos saque de paso ni que nada nos saque de ritmo hoy en día. Cuando comienza la temporada, que tú estás buscando una oportunidad en este rostre, que tú ves todos los nombres que están ahí inscritos y dices, bueno, fulano, fulano. Se complica un poco, pero tengo el talento. Hoy en día eres el mejor lanzador, en cuanto a los números se refiere, de toda la organización. Hay tranquilidad, has mostrado tu talento, tu condición de buen lanzador a este equipo. Y ya vienen de regreso algunos nombres importantes. Bueno, claro que sí, uno se preocupa, ¿sabes? Cuando uno tiene algo seguro, uno está escuchando un puerto, sea como relevo o abridor, uno no se preocupa, como tú dices, escucha los nombres, ya que son gente establecida en grandería con varios años. Uno piensa en, como quieren, dar lo mejor de uno, demostrar talento. Así cuando haga falta algún jugador, tenga uno pendiente. Y gracias a Dios se me presentó la oportunidad y eso es lo que he hecho, aprovechar el máximo de hacer mi trabajo, un trabajo limpio, un trabajo que se pueda notar de que sí puedo estar aquí en el equipo grande y de que sí pueden confiar en mí en cualquier parte, sea en el grupo o en la rotación. Antes de tu lesión, antes de ir a la lista de incapacitados, esas últimas salidas, por lo menos tres de cuatro, no fueron tan buenas. Sin embargo, cuando regresas, de las últimas dos, ha sido un dominio total y dos victorias. Sí, ¿sabes? Algo que me molestaba ya desde la salida de Kansas City, te sentía la molestia, pero pensé que no iba a ser algo tan grave, pensé que lo podía dominar, porque hay pequeñas cosas que uno puede dominar. Las molestias se dominan, pero ya cuando hay dolor no se puede continuar. Ya tuve esas tres salidas que yo mismo no me sentía cómodo, no me sentía contento de haber venido a ganar nueve juegos y estar luciendo de una manera de que como que si nunca había arpechado en este nivel. Y lo mejor fue hablar y tomamos una semana de recuperación, pero así cuando regresara, regresaba mejor de como estaba antes, ¿me entiendes? Y se ha dado el resultado, se ve el cambio de que sí, ahora mismo tiene 100%. Te sientes cansado, llegando a la parte final, vamos a la última parte de la temporada, donde posiblemente los Yankees alcanzan la clasificación, depende mucho de los brazos, en caso tuyo, te sientes cansado, te sientes bien, necesitas lanzar con seis días de descanso, ¿cómo sería para ti el final de la temporada? Bueno, hasta ahora mismo no me he sentido cansado, gracias a Dios, el cuerpo me ha respondido, el brazo todavía me ha respondido 100%, me siento fuerte y creo que estamos ready para seguir la temporada, ya que estamos en la primera posición y ahora mismo no puedo pensar en eso, tenemos que seguir enfocados y dando lo mejor de nosotros al final de la temporada. Por último, Domingo, hay que mencionar algo que mucha gente estuvo inclusive comentando y fue el juego de estrellas, el lanzador que llega con mejor porcentaje de victorias, que ya estaba saludable, sin embargo, no fue llevado a un partido donde se supone están los mejores jugadores de una primera mitad, donde tú tienes los números y están ahí, para haber estado ahí. Eso mentalmente, ¿cómo lo tomaste? ¿Y qué hiciste durante ese fin de semana? ¿Cómo lo tomaste? ¿Dónde fuiste de vacaciones? Bueno, lo tomé tranquilo, no tuve ninguna molestia, no perdí el enfoque, no me sentí mal. Es algo que, como te digo, cuando Dios quiere que no pase algo, no pase. Si Dios quería que yo estuviera ahí, lo estuviera atado, porque en realidad hubo jugadores que no tienen el porcentaje que yo tengo hoy en día. Y, ¿sabes? Lo mejor es soltarle la bendición y seguir disfrutando del juego. Me disfruté el de viejo en ron, disfruté el juego de estrellas, por televisor. No es algo que me convenía y lo tomé el chile y me fui a los dominicanos con mi familia, con mi esposa. La pasé súper chévere allá, estuve leyendo a la academia, me preparé, por así cuando regresara, sabía que tenía el primer juego de la serie. Lo que hice fue prepararme el máximo para seguir demostrando que sí, yo era uno de los candidatos que tenía que estar ahí. Muchísimas gracias, Domingo Germán, quien ha sido el mejor lanzador para los Yankees de Nueva York durante toda la temporada. Gracias. Lo tomó suave. En realidad, él podía, ¿verdad? Tenía los numeritos para estar ahí, pero vimos mucho talento joven en este juego de estrellas. Se ha mantenido enfocado y lo mejor que puede hacer Domingo Germán, porque está teniendo excelentes numeritos esta temporada. Agradecer, antes de la siguiente información, al Yoma Supercentro, que es generación tras generación tu mejor decisión. Recuerda que puedes visitarnos en Avenida Libertad. También estamos en Galería 56. En el segundo nivel puedes disfrutar de las riquísimas variedades de Restaurando Lino, la repostería en la calle Salcedo y en Cotuí está el Yoma Supercentro, que es generación tras generación tu mejor decisión. Gracias a Tienda La Suerte. Recuerda que somos parte de ti. Esta es la tienda más completa por departamentos. Es la tradición. En San Francisco de Macorís, Tienda La Suerte. Y rayos eléctricos, todo lo que usted necesita. Hay materiales eléctricos, la iluminación. Hay un área donde puedes disfrutar y escoger entre una gran variedad de lámparas para embellecer tu negocio o tu casa. Estamos ubicados en la calle Salcedo, esquina Gaspar Hernández. Ahí está rayos eléctricos, todo lo que usted necesita en materiales eléctricos. Y bueno, hablando un poco de lo que sucedió ayer en los predios de las Grandes Ligas, uno que está indetenible, ese de una encarnación, que ayer conectó cuadrangular, su tercer cuadrangular en apenas dos días, y contribuye a la victoria de los Chankis, ocho carreras por tres ante los Reyes de Tampa, en un partido donde antes del cuadrangular de encarnación y la victoria, los Yankees estaban perdiendo tres carreras por dos. Y bueno, sucedieron cosas emocionantes en este partido. Sisi Zabatia y el jugador Abisail García se dijeron algunas cosas. Didi Gregorius fue a detener a Zabatia para que no se dieran golpes, se vaciaron las pancas. Han tenido algunas situaciones, Zabatia con los Reyes, desde que el año pasado fue expulsado en un partido precisamente porque se caldearon los ánimos. Ayer no llegaron a darse golpes, afortunadamente no hubo nada que lamentar. Pero hay como una especie de rivalidad fuerte entre estos dos equipos, porque ya han pasado algunos incidentes. De hecho, Brett Garner en un momento espectacular, se les rinden las piernas porque tiene una velocidad increíble, les robó un cuadrangular a Abisail García. O sea que muchas emociones en este partido. Finalmente los Yankees se llevaron la victoria. Destacamos el cuadrangular de encarnación que conecta tres en dos días. Willy Adama se fue de 4-3 por el equipo de los Yankees. Gary Sánchez de 4-1 anotando una carrera. Y encarnación finalmente de 3-2 con una anotada. Y una carrera empujada. Así que muchas emociones. De hecho, Zabatia dice que va a aprobar la Agencia Libre cuando culmine esta temporada. Aunque ya él también ha manifestado y estuvo probando la cadena de transmisión de ESPN. Y él ha manifestado que al culminar su carrera, pues probablemente opte por hacer como han hecho otros jugadores que se han quedado narrando, que se han quedado en esa parte y trabajando en una de las cadenas televisivas y mantener, ¿verdad?, informando con sus conocimientos. Pero por el momento, hasta tanto él no decida retirarse, es muy probable que pruebe suerte en la Agencia Libre, el lanzador de los Yankees, Zizi Zabatia. Vamos a disfrutar de otra entrevista realizada por Junior Matrillé en esta ocasión al jugador Teóscar Hernández. Muy bien, Teóscar, ¿cómo ha estado todo después del Juego de Estrella? ¿Dónde tú estuviste esos días? ¿Qué estabas haciendo? Y bueno, ya comienza otra vez la Grandes Ligas. Todo bien, gracias a Dios. Creo que cada día es una bendición de Dios estar aquí nuevamente, en lo que es el terreno de juego, que es la casa de uno, como pelotero. Estuve por allá, por Toronto, tranquilo, tratando de descansar lo más que pueda y tratar de que esta segunda mitad sea de muchas más bendiciones para mi carrera y para todas las personas que están a mi alrededor. Comienzan de inmediato contra el mejor equipo de toda la conferencia del Este, toda la división Este, porque los Yankees han estado jugando una pelota de primer nivel, una serie de tres partidos. Sí, sí, todo el mundo sabe el tipo de pelota que están jugando los Yankees. Ahora mismo tienen casi el equipo entero, un equipo de estrella, de peloteros que se han destacado ya por varios años en lo que es la Grandes Ligas. Y nada, esto es una lucha de cada día y nosotros siempre vamos a salir a dar lo mejor de nosotros y tratar de ganar el juego. Independientemente de que Toronto no está en una muy buena posición, de hecho no lo está en la división peleando con Boston, peleando con los Yankees, Tampa jugando una buena pelota. Pero, ¿qué se habla en el Clubhouse? ¿Qué hablan en el Camerino? Ustedes como jugadores, porque muchas veces el fanático entiende que ustedes no tienen mucho que buscar en la temporada. Sin embargo, ustedes salen al terreno. ¿Cómo ustedes se combinan? ¿Cómo ustedes hablan? ¿Qué se dice ahí dentro? No, yo pienso que es todo lo contrario. Nosotros siempre tratamos de prepararnos a un nivel donde queremos estar mejor que los Yankees, que Boston, que Tampa y que esos equipos que son buenos. Tratamos de trabajar para mantenerlo a un nivel y tratar de competir contra ellos. Creo que es de beneficio para el equipo de Toronto, ya que es un equipo bien joven, de mucho talento joven que apenas tienen quizás un año o dos años en Grandes Ligas, que no tienen la experiencia que tienen los otros equipos. Pienso que competir contra esos equipos nos va a ayudar para el futuro. Dos preguntas. Una de ellas es la República Dominicana. Siempre es importante preguntarte a jugadores como tú que juegan béisbol en el invierno, en este caso con los Toros Derechos, ya lo hiciste el año pasado. ¿Cuál es el plan de este Oscar Hernández? Todavía no tengo ningún tipo de plan, pero sabe que siempre mi corazón y todo mi cuerpo me pide que juegue allá. Pero ahora mismo mi mente no está allá. Como ya estuvimos hablando antes, ya que tuve una primera mitad media baja, quisiera enfocarme más en lo que es la segunda mitad de mi temporada y tratar de terminar fuerte. Vladimir, estar con él aquí, mucha atención, la prensa, el muchacho tiene realmente muchísimo talento, viene de montar un espectáculo en el derbi de Juan Rones, estar con él cerca, darle consejos a ese jovencito, el hijo de Vladi, qué tan fácil o qué tan difícil ha sido ese compañerismo con este talentoso jugador. Bueno, yo siempre trato, y no solamente yo, también los otros compañeros míos, y él mismo, de siempre estar en conversaciones. Yo he aprendido bastante de él, él también ha aprendido bastante de nosotros. Pienso que es un muchacho demasiado joven todavía, demasiadas cosas por aprender le faltan. Y estar compartiendo con Camerino con él y el terreno de huevo con él, para cada uno de nosotros un orgullo, como también para él, estar compartiendo con nosotros también un orgullo para él, y estar ahí en ese desarrollo joven de los Blue Yetros. ¿Tú lo viste, el derbi de Juan Rones? ¿Tú estabas mirando eso? ¿O viste lo Pablo del tipo? Claro, claro, yo estaba pujando desde la casa y estaba peleándome, y me encojonaba con él cuando se desesperaba y eso, pero, o sea, era el gran deseo que tenía de que él se coronara campeón del derbi de Juan Rones, pero siempre habrá un año siguiente, y esperemos en Dios que para el año siguiente esté ahí. Y también yo quisiera estar ahí compitiendo en lo que es el derbi de Juan Rones para la temporada que viene, y tratar de montar el espectáculo que él montó también. ¿Qué te dijo cuando tú le preguntaste acá, ¿qué fue lo que no se vieron? ¿Qué te dijo? No, me dijo que estaba cansado, imagínate, no solamente fui yo que lo vi, todo el mundo lo vio en la televisión, es algo agotador, no es fácil estar bateando por casi dos horas bateando sin mucho descanso, quizás cinco o diez minutos de descanso, y lo peor aún es en competencia, eso es la presión del público, de los fanáticos y de todo eso, creo que cansa mucho más. Muchísimas gracias a Teoscar Hernández, un gran caballero cada vez que tenemos la oportunidad de conversar con él. El orgullo de Bonao, Junior Fernández, de que ve esta entrevista, la toma y se la lleva para Bonao. Maimón, Maimón. Pero hay que ponerlo todo ahí. Maimón, Bonao y Cotu y esa zona por ahí. Ya ustedes saben, señores, continuamos con mucho más esta cobertura de Grandes Ligas. Bueno, pues luego de esto nos vamos a la pausa y de regreso tenemos muchas informaciones aquí en el número uno en deportes, Fiebre Deportiva. El verdor El sabor Yo me quedo aquí en mi tierra La belleza Yo me quedo aquí en mi tierra Guaranaguaranita Así es, Supermercado Almanzar Tan nuestro como las guaranas Rayoeléctricos Rayoeléctricos, materiales eléctricos en general En Rayoeléctricos te ofrecemos los servicios de iluminación, decoración, intercomunicación, lámparas decorativas, materiales eléctricos residenciales e industriales Rayoeléctricos Materiales eléctricos, rayoeléctricos iluminado En Rayoeléctricos Nos contamos con servicios a domicilio y parqueo exclusivo Rayoeléctricos Rayoeléctricos, iluminando y decorando tus ideas Turidad shifting Vuelera Abriléctricos Carverины Anacryoeléctricos, minimización, interesse Aircar Las libras Las libras Que sea La infelud La julista La convinced La divas La la En el Grupo Gabin Fernández estamos trabajando para poner a tu disposición Don Manuel Deluxe 21 confortables apartamentos, 3 habitaciones, 2 baños, sala, comedor, cocina, gazebo, cámara de seguridad y vigilancia 24 horas Sepáralo con 1.500 dólares y hasta 8 meses para completar el inicial Llama ya al 809-588-7071, 829-760-1199 y adquiere tu apartamento en Don Manuel Deluxe En la urbanización Mario Fernández 3, entrada a la bomba Texaco Javier, salida Santo Domingo Grupo Gabin Fernández, gestiones inmobiliarias y de negocios, inspirados en ti D.E.M. Master Pollo, el mejor pollo al carbón del país Pizzas, pechurinas, mofongo, churrasco y especialistas en parrilladas Ahora con asadero, liquor store y el mejor karaoke de la ciudad Amplio parqueo y una segura y moderna área infantil Abierto todos los días desde las 8 de la mañana Atención personalizada y la presencia de sus propietarios D.E.M. Master Pollo En Huiza, carretera San Francisco-Nagua, servicio a domicilio 809-725-5720 Y en la avenida Presidente Antonio Guzmán, número 10, teléfono 809-725-1652 D.E.M. Master Pollo Somos Yoma Supercentro Supermercado y tiendas por departamentos Donde te ofrecemos diversidad de servicios Productos de la más alta calidad Vegetales y frutas Salidas de las tierras fértiles de nuestros campos Nuestras carnes certificadas en higiene y calidad superior Y una gran variedad en productos para satisfacer las necesidades de nuestros clientes Yoma Supercentro es todo un concepto de economía, calidad y calidez Ven a vivir esta experiencia junto a nuestro personal El cual te garantiza atenciones personalizadas y un trato familiar Porque junto a ti, hacemos del Yoma Supercentro una gran familia Yoma Supercentro, generación tras generación, tu mejor decisión He decidido transitar el camino que conduce al cambio de la sala capitular De manera firme y digna Es el que me han caracterizado todo el transcurrir de mi vida Llegó la hora de un verdadero cambio de visión municipal Los traidores debemos ser personas honestas, capaces Con compromiso comunitario y social Y es hora de que tú tengas un verdadero representante en el ayuntamiento Ven, apóyame y sé parte del cambio Que no lo sabías Abre sus puertas En DM Master Pollo Asadero Mamá Aura A pura leña En Asadero Mamá Aura Puedes encontrar los mejores filetes de res Cerdo Churrasco Tibón importado Y todo tipo de asado En DM Master Pollo Asadero Mamá Aura A pura leña Carretera San Francisco de Macorís Salida en Agua En Guisa Con el teléfono 809-725-5720 Y Avenida Antonio Guzmán Fernández Salida Santo Domingo Con el teléfono 809-725-1652 DM Master Pollo Y Asadero Mamá Aura A pura leña Para ti hemos creado la diferencia Así podrás vivir en un espacio único Que garantiza la seguridad de tu familia Villas City Garden El más moderno diseño con jardín frontal Patio privado posterior Y área recreativa Un proyecto garantizado y ambientado para niños y adultos Por el grupo Gabin Fernández Calle Castillo Esquina Colón Teléfono 809-588-771 Centro Ciudad San Francisco de Macorís Villas City Garden Confort a tu alcance Radioeléctricos Materiales eléctricos En general En Radioeléctricos te ofrecemos Los servicios de Iluminación Decoración Intercomunicación Lámparas decorativas Materiales eléctricos Residenciales E industriales Radioeléctricos Materiales eléctricos Radioeléctricos iluminado En Radioeléctricos Contamos con servicios a domicilio Y parqueo exclusivo Radioeléctricos Iluminando y decorando tus ideas Con las atenciones personalizadas De Hanlet Bulerio Gerente Radioeléctricos Calle Salcedo Esquina Gaspar Hernández San Francisco de Macorís Con el teléfono 809-588-9333 Y 809-256-6468 Radioeléctricos Bueno pues de regreso aquí en Fiebre Deportiva Número 1 en Deportes Seguimos con las informaciones Haroldis Chapman Dice que se saldría de su pacto Luego de finalizar esta temporada también Cuando deberá decidir Si se sale de los dos años Y los 30 millones restantes De su contrato Así que posiblemente Tendremos otro jugador Que va a aprobar La agencia libre Y bueno entonces Vamos a confirmar con los muchachos Y vamos a hacer El contacto en vivo Si no para pasar con la siguiente entrevista Vamos A esperar esto Recordarles entonces Que a toda la prensa deportiva Que tenga interés en cubrir las incidencias En el próximo torneo superior de baloncesto Que se comuniquen con el ingeniero Isaias Polanco Que de hecho Atención menor Mañana jueves En la sección de baloncesto con Ariel Núñez Va a estar el ingeniero Isaias Polanco Nos va a traer algunas informaciones puntuales De lo que será el torneo superior Que ya de hecho está circulando la invitación Para lo que será la gala Claro hay que ir para allá El próximo lunes 22 Está pautado para las 7.30 de la noche En los salones del ayuntamiento Claro es una gala Hay que ir verdad Es la primera vez que se hace Y es lo que se está usando Yo entiendo que dan un paso Para estar a la vanguardia Con lo que se está haciendo En todos los torneos Si se va a hacer Se va a hacer bien Así que es una buena iniciativa Ya tú sabes menor Que aunque tú vayas a trabajar En tu área Pero hay que ir acorde al evento Así que La gala es el lunes 22 Y bueno pues ya el miércoles Inicia el torneo Dios me diante Así que mañana tendremos al ingeniero Isaias Polanco aquí Jorge Nos vamos con la entrevista Bueno pues vámonos con la siguiente entrevista Con Jury Y familia del equipo de los MEX Bueno familia ¿Cómo va la recuperación Después de la lesión Un par de veces en la lista de lesionados? Como te digo Me siento súper bien Gracias a Dios Es saludable ya Y ready para aportar al equipo Y ayudarlos ¿Qué te pasó esta última vez Que fuiste colocado en la lista de lesionados? ¿Tu hombro? ¿Tu codo? ¿Qué fue lo que pasó? No lo mismo el hombro Una pequeña inflamación en el hombro Que no me permitía ¿Cómo te digo? No me permitía tirar los lanzamientos De la manera que yo estoy en bota de ir a los Y fui a la lista de lesionados por eso No cuantos días Pero ya estamos bien Esta puede ser una de las temporadas Para ti más difícil Porque has tenido que ir varias veces A una lista donde ningún pelotero quiere estar Que es la lista de lesionados Pero sobre todo Porque no has podido poner Ese grano de arena Que sabemos que tienes la capacidad Ya lo habías hecho años anteriores Y por eso los meses de Nueva York Te traen de nuevo de regreso ¿Cómo te digo? Ha sido un año difícil Pero mi mentalidad Y mi forma de trabajo no cambia Sigo siempre trabajando fuerte Porque yo sé lo que puedo hacer Lo importante es que queda Perú todavía Esto lo digo Es un día nuevo Y nada Lo que queda de temporada Mi meta es terminar fuerte Y ser el jebro y familia Que todo el mundo conoce Eso es correcto Sobre todo una organización Que ha confiado en ti Desde que te firmó Tuviste brevemente En otro conjunto Al final de la temporada pasada Pero esa experiencia ¿Cómo puedes tú describirnos A nosotros? El hecho de ir un par de días Un mes y algo Al equipo de los atléticos de Oakland ¿Cómo te digo? Cuando me cambiaron Fue algo Algo que me frustró un poco No me sentí bien como persona Por el momento que llegué allí El trato que me dieron los compañeros El manager Bob Melvin Fue algo increíble Me hicieron sentir como si estaba en casa Y fue uno de los mejores momentos Que he tenido en Facebook también Porque Oakland es un conjunto Un equipo que siempre está junto No importa lo que pase Están en la misma página Yo creo que eso Por eso es un equipo Que siempre ha tenido éxito Tomar en cuenta Que también el cambio de horario Era un poquito más difícil Para la persona que te sigue Poder mirar los partidos Sí, no, solamente hablo que me sigue Hasta para mí Como la primera semana Había veces que me estaba como Dormiendo en el bullpen Pero después de ahí no datamos Porque gracias a Dios Estamos haciendo lo que nos gusta Y algo que uno tiene que esforzarse Y hacer lo que hay que hacer Para ajustarse Cuando la gente dice Hay una oportunidad en los meses De Nueva York Para regresar allá Eso fue ya en la agencia libre No lo pensaste mucho Y volviste a casa ¿Cómo te digo? Mi mente era en realidad volver Porque este ha sido La organización que me daba La oportunidad de lograr Mi sueño Después de Dios Es mi familia allá Es mi esposa Mi hijo Tiene su primito Su cosa aquí Era un poco difícil ya Salir de la ciudad Al menos que no hubiera Otra opción de irme Y Dios me dio la oportunidad De regresar Y estamos aquí Gracias a Dios Este es un clubhouse Donde hay lanzadores Con mucho nivel En el Grandes Ligas Nombres importantes Tipos que Vienen de ganar Sayon El caso de Jacob DeGroon Nel Sindergaard Llega también Díaz aquí A ayudar En la parte del bullpen Pero las cosas No han estado saliendo También Sin embargo Ustedes dentro De ese clubhouse ¿Cuál es la mentalidad? ¿Qué es lo que hablan? ¿Qué dicen? ¿Por qué? Muchas veces La prensa No tenemos esa información Correcta Y pensamos que las cosas Están mal También ahí dentro ¿Cómo te digo? La mentalidad De un atleta Es siempre Estar positivo Uno sabe Que uno no está Haciendo el trabajo Pero a la vez Son cosas Que uno no tiene control Tenemos control De llegar aquí Trabajar Dar el 100% De nosotros Tratar de mejorar En nuestra cosa Y ir allí Dar lo mejor De uno Si las cosas No salen De la manera Que uno espera Ya uno no tiene Control de eso Uno tiene que Seguir trabajando Y yo creo que Mis compañeros Yo Todos los que estamos Ahí adentro Lo que están pasando Por el momento Esa es la manera Que están pensando Y no es primera vez Tampoco Es difícil Es una carrera Que Muchos fanáticos Creen que de afuera Es diferente Pero es algo Que uno llega aquí A la una de la tarde Uno tiene que Correr Prepararse Esperar un juego Que a las siete De la noche Y cuando uno está Pasando por un mal momento Lo que hay que Es seguir tratando Y enfocarse En la cosa Que uno ha hecho antes Hasta llegar al punto De uno salir De ese slum Bueno Vamos a interrumpir La entrevista De Yevris Para hacer un contacto Directo Con Joani Paulino Desde el Congreso Nacional Adelante Joani Por la sintonía Continuamos desde el Congreso Nacional Donde en unos minutos Se dará inicio A la marcha Concentración Que ha sido convocada Por el expresidente Leonel Fernández Dirigentes De todo el país Han iniciado Su llegada Hasta la periferia Del Congreso Nacional Donde se espera Se dé inicio Esta marcha Concentración Con la participación Del expresidente Leonel Fernández Dirigentes De San Francisco De San Francisco De Macorís También se encuentran En esta concentración Que ha sido convocada Por la fracción De Leonel Fernández En relación A esta convocatoria En el día de hoy Bien Hoy estamos acá Por monto propio Porque el deber Lo asiste El deber Lo llama De no permitir De que se reformule Una vez más La constitución Ante un llamado Del gran líder Del pueblo dominicano Y Leonel Fernández Venimos hasta acá A evitar De que se cumpla Esta acción Que quiere un grupo De malos dominicanos Que le están buscando Que la constitución Se modifique Y nosotros decimos Que no Que la modificación De la constitución Es contra natura Y que la modificación De la constitución Va en contra De lo que plantea El mismo pueblo dominicano Que en su gran mayoría Dice que no está de acuerdo Con que se reformule La constitución Y hoy El doctor Leonel Fernández Y el pueblo dominicano Nos ha llamado Aquí estamos Para que junto a él Decirle no A aquellos malos dominicanos Que pretenden Modificar la constitución Y decirle Que la constitución No es un pedazo De papel Y que no vamos a permitir Que la constitución Se modifique Porque ella No está en venta ¿Estamos frente A una división Del PLD? No No estamos Frente a ninguna división Sino más bien Los intereses Encontrados Que en estos momentos Están en su mayor Efervescencia Y eso es lo que Se está librando Una lucha intestina Por un grupo Que pretende Seguir En contra De lo que fue Un pacto Filmado En el 2015 Y otro institucionalista Que estamos diciendo Que hay que respetar Lo que fue Esa decisión Del 2015 Y que no se va A vulnerar Lo que establece La constitución Y por eso Estamos acá Pero no habrá División En el partido De la liberación Dominicana Muchísimas gracias Ahí escucharon Al dirigente PLDista Luis Rosario De San Francisco De Macorris En tanto que Más ciudadanos Continúan llegando A esta marcha Concentración Que está pautada Iniciar A las 3 De la tarde Con la participación De la alta dirigencia De la fracción De Leonel Fernández Hay que destacar El amplio Dispositivo De seguridad Que ha sido Desplegado Desde tempranas horas De este miércoles En la cercanía Del Congreso Nacional Recordamos Que se dio A conocer En el día de hoy La información De que el presidente Danilo Medina Estaría reunido Con Reinaldo Pared Pérez Y César Valentín En el Palacio Nacional Aún no se ha conocido Que ha sido tratado En el marco De esta reunión Al mediodía En el Palacio Nacional A viva voz La población Y algunos medios Han resaltado Que podría ser Introducido El proyecto De reforma Constitucional La tarde De este miércoles Por el Senado De la República Dominicana A ustedes Agradecer Que continúen En sintonía Para conocer Paso a paso Todo lo que acontece Desde el Congreso Nacional Un ambiente Totalmente tenso Una lucha interna Inminente Entre dos bloques Del partido De la liberación Dominicana La fracción De Leonel Fernández Y la fracción De Danilo Medina Regreso con ustedes A los estudios Bueno, gracias a Giovanni Más informaciones Sobre esto En la edición De las seis Del noticiero Telenot Seguimos entonces Con las informaciones Deportivas Aquí Bryce Harper Conectó un doble productor De dos carreras En la novena entrada Y el equipo De los Phillies Ayer entonces Remontó Llevándose la victoria Ante el equipo De los Toyers De Los Ángeles Michael Franco De uno cero En ese partido Mondesí se fue De tres dos Con dos anotadas En la blanqueada De los Reales Son once carreras Por cero Ante de los Medias Blancas De Chicago Leury García De cuatro cero Eloy Jiménez No tuvo turnos oficiales Y por los Reales Adalberto Mondesí De tres dos Con dos anotadas Ramón Laureano En otra información Se fue de cuatro dos En la victoria De los Atléticos Nueve carreras Por dos Ante los Marineros Del Sierra Domingo Santana De cuatro cero Ramón Laureano De cuatro dos Con dos anotadas Y bueno Hablando ya De baloncesto Como les decía Ahorita El comité organizador Del torneo superior De baloncesto De San Francisco De Macorís Anuncia El próximo lunes Veintidós La gala De presentación En el auditorio Del ayuntamiento De San Francisco De Macorís Algo novedoso Que se hace Por primera vez Esa es la tendencia En los torneos De baloncesto superiores Y que bueno Que San Francisco Se une A esto Así que La gala Será el próximo lunes A las 7.30 Y como les decía Ahorita Mañana Estará el ingeniero Isaías Polanco Atención La prensa deportiva De San Francisco De Macorís Los que quieran Ir a cubrir El torneo Comuníquense Con el ingeniero Polanco Que de hecho Va a estar aquí Mañana Para que le gestionen Su credencial En otra información Es Rafael Barrias Ay, ay, ay Propina la segunda Derrota Al Mauricio Vaz Que partidazo Menor Dos tiempos Estras Para llevarse la victoria El Barrias 93 por 88 Increíble Ese partido Baris Vaz Que en un momento El público Señores Eso es increíble Eso es incontrolable Le dieron un botellazo A Baris Vaz 33 puntos Si 19 rebotes Tyron Kurner Con 21 puntos Y Eulis Páez 16 puntos Y 18 rebotes Ese abusador John Groth Por Mauricio 20 puntos El mejor Y bueno Juan Miguel Suero 19 puntos Y 16 También De Gerardo En otra información La National Basketball Association Y Al Horford De los Cisars De Filadelfia Han anunciado El lanzamiento Del primer Junior NBA Camp En Santo Domingo Esto será Tres días Y contará Con la participación De 108 jóvenes Niños Y niñas De 14 A 16 años ¿Será este el motivo Menor por el que Horford No puede estar Con la selección? Bueno Me dice Carlos Que tumbe esa tecla Mira Las parejas Del momento Menor Yo sé que tú Eres fan De Lebron Pero Ahora mismo No voy a decir Nada malo Yo quiero hablar De las parejas Del momento Así que yo creo Que por favor Me vayan colocando Las imágenes Porque Los equipos De la NBA Jorge Están formando Dinastías Pero Este año Esta temporada De la NBA Se va a marcar Por la tendencia De duos Y bueno Ahí está el de los Clippers Con George Y Kawhi Leonard Que todo el mundo Se quedó En los Lakers Esperándolo Con bombos Y platillos Pero el hombre No quiso ir para allá Aquí vemos entonces La de Anthony Davis Y Lebron James Esa es la favorita De Adiel Entonces La favorita Mía es la de Houston Esa que está ahí Porque En un momento Y mientras Estuvo Westbrook Que es uno De mis jugadores ¿Verdad? Que yo sigo Cuando estaban En Oklahoma Ese trío Que estaba Durán Que estaban Estos dos Yo nunca entendí Como no pudieron Materializar un campeonato Porque tenían un equipazo Ahora entonces Se vuelven a unir Y bueno La más reciente Que hubiera sido Un éxito Tener junto a Durán Pero Durán Está con los Next de Brooklyn Y obviamente Esta pareja Va a haber que esperar Un poquito Para verla accionar Porque ustedes saben Que Durán Se va a perder Por el momento ¿Verdad? No va a estar activo Desde el principio Pero lucen muy interesantes Los diferentes equipos De todas esas parejas Yo no sé Cuál es la suya Yo sé que la de El menor Es la de los Lakers Yo me quedo Con Houston Yo después de los Bulls Que es mi equipo Voy a seguir La parejita De La Barba Y de El controversial Russell Westbrook Que va a dar Mucho de que hablar Y bueno A Chris Paul No le disgustaría Acabar jugando En Miami Vamos a ver Vamos a ver Que sucede Finalmente Muchas cosas En los predios De la NBA Miren Les invito A suscribirse Al canal de YouTube De Junior Matrillez Recuerde activar Las notificaciones Para que pueda disfrutar De las entrevistas De cada edición Del programa Y también Recordarles Antes de irnos Que para el partido Del próximo sábado Los periodistas ¿Verdad? La crónica Que quiere ir a cubrir El partido El primer partido De los dos Que tendrá República Dominicana De fogueo Ante Nigeria Lo puede hacer Accediendo con su Credencial de la LNB Así que el que tiene Su credencial Sin problema Puede acceder El próximo sábado Yo menor Estoy armando mi viaje Para irme para allá A cubrir eso Así que vamos a ver Lo que dice el jefe Porque Carlos de la Cruz También quiere eso Tenemos que ir A apoyar la selección Y por lo menos Como el lunes Que es el segundo partido Y nosotros vamos a tener Compromiso aquí Con la gala Del torneo superior Tenemos que ir el sábado Es el día Idóneo para hacerlo Así que señores Por el día de hoy Nosotros nos despedimos Agradeciendo El favor de su sintonía Mañana entonces Estaremos de regreso Dios mediante A partir de las dos Así que desde ya Les extendemos la invitación Feliz resto de la tarde Bendiciones Y nos vemos mañana Nuevamente aquí En el número uno En deportes Fiebre deportiva Este programa Fue presentado por Asociación Duarte Adaptados a tus necesidades Gracias a todos Gracias a todos Asociación Duarte Asociación Duarte Asociación Luarte